El doctor Javier Núñez, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, denunció el acoso constante a las instalaciones, al doctor Luis Borgen y a la ciudadanía autoconvocada en general. Te puedo mencionar, digamos, específicamente el acoso constante que ha tenido el doctor José Luis Borgen. Prácticamente ya tiene dos meses de estar, digamos, en un acoso permanente. Y obviamente esto crea un caos, un caos en la parte familiar, un problema, digamos, emocional. Y además que el doctor está limitado a salir a las calles y eso es un acoso permanente. La Unidad Médica está dándole apoyo al doctor e incluso la Unidad Médica también ha tenido acosos en sus instalaciones. Hemos visto, digamos, policías, hemos visto paramilitares que a veces andan rondando la casa de la Unidad Médica. Y eso, pues, es una parte de que toda la población la está sintiendo. No solamente, digamos, la Unidad Médica, todas las organizaciones han sentido, digamos, la represión que ha estado a su más alto nivel. Ha estado a su más alto nivel. Sin embargo, seguimos en la lucha, seguimos todavía nosotros prestandole la atención a todo el que la demanda. El doctor Javier Núñez dijo que no existe normalidad en el área de la salud de nuestro país. Bueno, en primer lugar, digamos, porque la estructura, digamos, el Ministerio de Salud ejerce presión sobre las unidades médicas. Y ejerce presión en el sentido de que hay un hostigamiento, hay una persecución, no puedes elevar, no puedes hablar nada que sea de política porque eso ya es condenable. Eso puede ser objeto incluso de que te corran. Entonces, existe una presión en todas las unidades de salud. El caso más típico ahorita es que habían cesado al doctor de Ginoteca, de Matagalpa, el doctor de Matagalpa, el doctor Prado, que incluso él tenía una enfermedad ya crónica y estaba trabajando. Y le redujeron sus horas de trabajo, le quitaron, digamos, sus turnos de tal manera que esa fue una presión que se ejerció con él arbitrariamente que lo llevó al desenlace. Pues tal vez no eso lo mató, sin embargo, eso precipitó que su enfermedad se agudizara y lo llevara a la muerte. Entonces, sí existe presión. No se está trabajando, digamos, de una manera armoniosa donde todo el equipo médico y paramédicos atiendan al paciente de la mejor manera posible. Hay selectividad en la atención. No es una atención, digamos, para toda la población, sino de que hay una atención que ya... Si hay un rumor o hay un estigma de que vos estuviste, digamos, involucrado en las protestas, eso ya es un motivo para no atenderte, incluso hasta para denunciarte. Para Noticias 12, Castalia Zapata.